Oye, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalain, chicos, vamos a ver un episodio de Hallow King. En el episodio anterior estábamos revisando algunas zonas, así que voy a seguir con eso. Yo me estacioné aquí, ahora no me acuerdo, la verdad que, bueno, No me acuerdo si fui por abajo, la verdad. Entonces, probablemente voy a tener que ir por abajo, todo por abajo, subir e irme hacia la izquierda para cumplir todo hacia la izquierda. Pero yo creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a... Irme por abajo. La verdad que no me acuerdo, o sea, probablemente tal vez lo revisé o no, no lo sé y... Creo que no, no, creo que no lo revisé. Pero, no me acuerdo. Bueno, no veo... Por lo menos ahí no veo que... Que tirite el suelo. Acuérdense que ahora tenemos otro... No tenemos activado el escudo, o sea, no el escudo. Hay que ver. El charm de... De recoger automáticamente las geos, porque tengo 22.000 geos y no necesito más, por ahora. A menos que valga, o sea, a menos que un charm, o sea, una de estas cositas, amuletos, Valga 22.000 y me quede pobre, ¿no? Pero, igual nunca más, o sea, nunca les voy a mostrar ya desde que... Desde ya unos par de episodios. No les voy a mostrar más como... Como sacar... Eh... Geos, porque ya saben, o sea... Creo que esto ya lo hemos visto anteriormente, así que no... No vale la pena estar explicándoles a ustedes cómo es, porque ya conocen el sitio y no tiene mayor ciencia. No tiene mayor ciencia, así que da lo mismo. Yo, la verdad que... Me estoy viniendo por acá por solamente curiosidad, o sea... Ah, miren. Y no me había agarrado esa parte. Raro. Raro, ¿no? Nunca vine por acá. Me lo salté seguramente en algún momento. Por eso es bueno revisar todo, porque al final... Fíjense, por ejemplo, ahí. Yo no me... No me he acordado, o sea... Sinceramente... No me acordaba si es que había venido o no. Y bueno, dije... Ya, voy a venir... Como cuando comencé el episodio, les dije... Voy a revisar por si acaso. Y mírense con la sorpresa que me pillo. O sea, me pillo con un amuleto más. Ese amuleto me da... Si lo completo, me da otra vida. Así que sería más fuerte que antes. Y obviamente queremos ser más fuertes. Porque es la idea, ¿no creen? Antes de ir por allá... Voy a irme por aquí. Porque acá arriba hay algo que... Me llama la atención. Que no sé qué es. Así que voy a... Sentarme acá. No sé qué hacen o qué hablan. O si es que puedo pegarles. No, no me deja hacer absolutamente nada. Nada. Así que no sirve de nada. Lo bueno es que me llenaron. O sea... Completamente. Antes de irme... Voy a querer ver qué es lo que hay acá. Por lo menos... Y saber si es que hay algo importante. Después tenemos el fungal... Waste hacia abajo. Que solamente voy a revisar la entrada. No voy a bajar el fungal porque ya fui. No voy a ver si es que hay algo que tiemble por acá. Bueno, porque hay que revisar por si acaso. No quiero... Equivocarme y luego... No saber si es que había o no había algo. ¿No creen? Me pareciera que no hay nada. No hay absolutamente nada. Y aquí hay algo al costado que no sé qué puede hacer, la verdad. Voy a actualizar mi aparato telefónico. Oh, ¿ven? Entonces, aquí sí hay algo. Entonces, eso es lo que yo digo. A fossil, a wedding into rock. Un fósil. Eso es lo que yo digo, digo, digo. Que uno tiene que revisar bien. Porque de lo contrario, claro, pasa eso. Y al final, no sabes realmente qué mierda o qué es lo que hay o qué no hay. Ahora, este tipo de cosas no sé qué son. Son simplemente un fósil. Pero no sé si tienen un sentido de uso o no. Porque por algún motivo están ahí. No te los marcan en el mapa como nada. O sea, no es que te los marque como algo importante. Es raro. No lo sé. La verdad. I don't know. I don't know, man. Entonces, después, bueno, tenemos esto. Voy a primero llegar hasta el final de allá. Creo que mejor es revisar esto acá al tiro. Y ver qué es lo que hay, ¿ok? Acá tenemos un gusanillo. Acá tenemos otro gusanillo. Y una entrada hacia algún sitio. Desconocido, ¿ok? Entonces, siempre nacen o salen estas cucarachillas. Después de matar al rey. Por decirlo de alguna forma. Entonces, acá había un gusano. Así que no hay nada. Pero bueno, siempre es bueno revisar. Sobre todo ahora que estamos revisando. Porque no sabemos qué hacer. Así que... Creo que lo más lógico es revisar. Y fijarnos de que... No dejemos nada... Atrás. ¿Ok? Entonces, ahora voy a ir por acá. Y... Voy a irme por acá. Voy a rezar todo este piso. Al igual como hice con el otro. Y... Fíjense que acá arriba hay algo. No me acordaba tampoco... De... Si había algo o no. Si hay una entrada... Curioso. Ya. Por ejemplo... No me acordaba de esto. Nada. Solo me dice que hay algo especial en mí. Ahora. Fijémonos que... Entramos... A un mundo diferente. O sea... O no sé si un mundo. Pero un lugar distinto. De tiempo que no veía esas cucarachitas. Ahora no sé si llegué a completar esta mierda. O no llegué a completar. Tal vez ni siquiera la llegué a completar. Eso es... Raro. Que me pegue. Como... ¿Qué onda amigo? Son chiquitos. O sea... Ni siquiera es que sea muy grande. Bueno. El tamaño no tiene nada que ver. Pero... Igual. Tamaño. Tamaño. Podría ser chiquito. Pero fuerte igual. No tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Buah. Qué tonto. Les voy a ver. Entonces fíjense que aquí... Yo no sé... No sé si vine. Es como muy grande va a decir. Si vine o no vine. En serio. Oh, ¿verdad? Qué genial. Ese poder de Spora es... Genial. Y fíjense que ahí arriba... Hay algo. Y... Probablemente... Nunca pude llegar. O sea... Y ahora... Menos puedo llegar. O sea... Antes... Si antes no podía... Bueno... Ahora no sé. Un poco mejor que antes. Un poco mejor que antes, ¿no? Hola amigos. Estos me dan más vida. Todavía arriba no... Todavía arriba no puedo llegar. Así que... Así que... Así que... Y... ¿Por qué habría esto ahí? Un poco raro, ¿no? No te vende nada. Ni nada. Sigo diciendo... Es muy raro porque... Es muy grande. Y en el mapa parece como pequeño... El sitio... No... No se... No se muestra el tamaño que realmente es. Aquí... Creo que fue mi primer jefe, me parece. Probablemente este fue mi primer jefe. Y acá arriba nunca subí, yo supongo. Y fíjense que también es bien alto. O sea... Y se escuchan... Gusanitos llorar. Escuchen acá, o sea... Es como si estuvieran... Aquí. En algún lado, o sea... Escuchen. Ah, jaja. Ah, hola. What the fuck? ¿Qué onda? Interesante, la verdad, ¿no? Que de la nada... Se abra... ¡Wow! Me caí. No, no, no. Tengo que entrar. Tengo que entrar. Yo creo que puedo entrar. O sea, creo que puedo... Puedo llegar allá. Sí. Estoy seguro que sí. Me equivoqué, pero no quiere decirte que no puedo entrar. Ese salto creo que no es tan, tan complicado. ¿Podría llegar? Es la pregunta. Voy a intentar una vez más. ¿Ok? Pero nunca me había pasado llegar acá, o sea... Jamás. Primera vez en mi puta vida que llego acá, o sea... Adiós... No, 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 no. What the fuck, Madden? Weeon? Este ween es rígido! Wow! Wow, 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 wow! Que onda! Wow! En serio? Que onda ese tipo? Como tan fuerte? Si yo me quejo por la Mantis y me quejo por otras cosas Ese tipo es... Wow, me cae Ese tipo es impresionante! En serio? La Mantis es nada comparado a ese tipo Nada, absolutamente nada Ahora, fíjense que ni siquiera perdí Mis monedas, o sea Ni siquiera las perdí Este es como un mundo de sueños Es una cosa por el estilo Ya? Quiero ver más o menos como poder ganarle Porque... Pero saltar eso es imposible No, no Acá esto no es posible Esto es imposible por el momento Ahora, tampoco se puede marcar el mapa O sea, es una cosa bien curiosa la verdad Aquí... Bueno, o sea... Que onda Eso sí que... Nunca pensé encontrar algo tan difícil Ni siquiera me da posibilidad de pegarle mucho O sea, es como... Ok, le pego, pero... Es como ese Pero 10 veces más fuerte Increíble 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 En serio Increíble Debería ir por arriba Porque por arriba no he ido Ahora... No sé por qué no he ido por acá Wow Ya sé por qué no he ido por ahí ¿Cómo... Verga pasa eso, weón? Explícame, por favor Wow Ok Nos estamos enfrentando cosas muy difíciles En serio Este tipo Da lo mismo Ese es como un pequeñito Comparado al otro Comparado al otro Estos son saltables El otro es Insaltable O sea Sinceramente El otro es como ¿Qué mierda está pasando con el mundo, weón? Increíble Me impresiona En serio Es como que no puedo creerlo, weón No lo creo O sea Es como ¿Qué les puedo decir? No, no Ahora El Crystal Peck Pareciera que no he ido O sea Fíjense que Ni siquiera tengo mapa De ese sitio Ah, no Sí he venido por acá Pero Hace mucho tiempo Que no he venido Este es como el único sitio Que podría decir Que no he visitado Aunque igual Me falta revisar El otro sitio Esto parece como un lugar de jefe De un jefe O sea Como Es como lo que yo veo ¿No? Como lo que me parece a mí Es como Aquí Prácticamente No puedes hacer nada O sea Para subir Tendrías que tener Un salto infinito Probablemente Igual Quiero revisar acá Porque Tengo curiosidad No quiero dejar nada Sin ver Bueno Igual no tengo el mapa Así que tengo que tratar Ver lo que mayor Puede haber Ah Ahí te caes O qué Entonces No me acuerdo Que letrero es ese Pero Vamos a Ahora lo voy a ver Quiero ver Primero acá Oh raro Me da como Tirones Así Si ven que no recojo plata Es porque a veces Ya como que no me importa Tanto En serio Oh Hay un gusano Esto está bastante fácil No está difícil Me equivoqué una vez Sí Pero Por la velocidad Nada más Está como Un poco más rápido De lo normal Pero lo pude lograr No Ay por acá Era súper fácil Nunca he venido a este sitio Y como matas esa mierda No la puedes matar Bastante interesante En serio Mutantemente interesante Esta hueá Ok Esas tipejos no los puedes matar Así que prácticamente No les vas a hacer nada Pero claro estoy subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Y... oh Estos tipos si te pueden hacer daño No quiero morir Así que voy a protegerme la verdad Me pego Y morí Está complicado Está complicada la cosa Porque estoy lejísimos De Chris Alpey Concha tu madre En serio Esa es la palabra De la tarde Concha tu madre Está lejísimos Para llegar a ese sitio Me voy a demorar Unos cinco Cinco minutos Por lo menos Y yo decidí irme por el lugar Más difícil de todos Porque bueno Soy Shaggy Y me gusta La dificultad Pero Soy tonto también Porque no debería haber ido por ahí Tal vez Tal vez No sé La verdad es no perder mis Mi plata la verdad Eso es lo que me importa El resto me vale verga El resto me vale verga En serio Crystal Peck Crystal Peck O sea Igual me acuerdo Cómo llegar Así que Pongámoslo de esta forma No estoy tan mal Si me acuerdo Cómo llegar Pero No sé si llegue En este episodio La verdad es como Incierto decirles Que voy a llegar Si no lo sé Oh No les voy a decir No Si voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar No No lo sé Con eso Por lo menos Tengo Lo suficiente Como para Poder Creo que voy a poder llegar No estoy seguro Es azarrea No tengo mapa Entonces Ese es como que Más pendejo Porque Ni siquiera sé Donde estoy O sea Es como Bueno Estoy yendo a ciegas Entre comillas Pero Bueno No sé Vamos a ver Yo puedo haber ido Para allá Pero no fui Me vine por acá Y me vine hacia acá Ahí liberé El gusanito Y llegué acá Que este es el sitio Más pendejo Del universo Uh Pero yo Yo también Yo lo hice pendejo Porque pude haberme Esquivado todo eso Así Como lo acabo de hacer Ok Miren Miren lo que acabo De encontrar Este sitio Se rompe No chingues En serio Ni siquiera Lo había visto Y allá Ahora viene La mamada Más grande Del universo Porque Aquí fue Donde yo morí Prácticamente Acá está Mi cuerpo Podría morir De nuevo Y podría Perder Todo Si es que soy Inteligente No lo voy a hacer No morí Pero tengo que Buscar a alguien Wow Genial Tengo que buscar Algo que Fíjense Acá este tipo Me va a vender El mapa Claro que sí ¿Por qué no Voy a gastar eso? Y ya me vendió El mapita ¿Ven? Ahora Bueno No tengo que ser Inteligente Allá tengo Algo arriba Pero No puedo Llegar Así que Estoy cagado Hasta nada Chai No puedo Llegar Y eso Va a quedar Ahí Así que No Tengo que Tratar De encontrar Almas Aquí Por ejemplo Este tipo Me pegó Prácticamente No Fíjense Que A él Le puedo Sacar Alguna Alma Pero Yo no sé Por qué Me da En serio Por meterme En lugares Como este Una silla Ok Esto Es lo mejor Que puede existir En el mundo Pero no tengo El mapa Tampoco Verga We Ok Voy a tener Que Acercarme A él Claramente Si no No voy A poder Matarlo Tipejo Tipejo Apúntame Acá arriba Por favor Bueno No está tan difícil Pensé que podía ser más difícil Pero no 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 está tan No estuvo tan Tan Difícil Para nada Puedo haber muerto No digo que no Pero Bueno Le gané Si que no Crystal Peck Pero no le gané Pero no morí Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten el video Comparten el canal Y apreten la campana Arriba Que